¡Holi! Vamos a ver, se llama ¿Quién entiende ese amor? Es que nuestras canciones son eternas ¡Díselo! Ella, ella dice que me quiere Ella, después dice que me odia Ella amanece un día, otro con la cara amarga Con placiente e indiferente ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Es que nuestras canciones son eternas ¿Quién entiende este amor? Ella es verdad que ella es muy bella Ella, ella toda es un misterio A ella yo le quiero sus defectos Para mí todo es perfecto Cuando estamos en la cama ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Pero con todo y por todo es así Pero con todo y por todo Yo la amo ¡Díselo! Me gusta mirarla brava ¡Ay, a mí! ¡Ajá! Y como me da la espalda Y camina Para el chema y las perras Para perder el sentido Para el lobo 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 Llegaron mis aijados De la supervisión forever Esa noche con el monstruo del sabor No paso un día sin verla ¡Yo tampoco! Me hace feliz a su lado ¿Eh? Dedicada directamente para la pequeña Yen Ella todo lo hace Y la bonita parte de Johnny Meen Con su amor ¡Ella! Ella es verdad que ella es muy bella Ella, ella toda es un misterio Señoras y señores, viene la presencia del Sibonet Ya, yo le quiero sus defectos Para mí todo es perfecto Cuando estamos en la... ¡Díselo! ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¡Dígame quién! ¿Quién entiende este amor? ¡Dígame quién! Pero con todo y por todo Que es así Pero con todo y por todo Yo la amo Me gusta mirarla brava ¡Ay, a mí! Y como me da la espalda Y caminar Me hace perder el sentido ¡Ay, a mí! Al ceñirse su vestido Me domina ¡Ah! 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 Señoras y señores, primera participación musical del Monza del Sabor ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Me gusta verla ponerse brava Después la hago reír con ganas y me besa ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Con sus caricias que me enloquecen Y su desaire que me enternece en que... ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Que viva conmigo, mi amor será para siempre ¿Quién entiende ese amor? ¿Quién entiende ese amor? Porque ella es mi vida y mi muerte, eso la hace tan diferente ¿Quién entiende ese amor? ¿Quién entiende? ¿Quién entiende ese amor? ¿Quién entiende ese amor? Gracias a nuestro amigo Mayim, la máquina destructora, gracias